Julio César insiste con Aurora, pero las cosas no van bien. Ella está centrada en Antonio y en los asuntos que la atan a su pasado. Llega la escena en la que Julio César descubre a Aurora y Antonio en una conversación que parece muy romántica. Por otro lado, Aurora descubre que Elena está enamorada de Ángel. Elena había decidido seguir con Damián y olvidar a Ángel, pero al encontrarse de nuevo con Ángel, trata de alejarlo y de mantener las cosas distantes y separadas. ¿Qué pasará cuando Elena se dé cuenta de que Brianna y Damián tienen un plan para separarlos? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.